Sería bonito que nuestra congresista de San Basilio de Palenque, donde tenemos que ir ahora, le va a pedir una cosa a congresista, y de esas cosas que le aburre a la prensa, presenta un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia. El presidente Gustavo Petro propone cambiar el escudo de Colombia, sus símbolos ya no están. Artículo 1. El escudo de Colombia tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor. Uno que dice libertad y otro que dice orden justo. El presidente Gustavo Petro pidió a la senadora Dorina Hernández que presente un proyecto de ley para cambiar el escudo de Colombia. Sería bonito que nuestra congresista de San Basilio de Palenque presente un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia, dijo el mandatario desde el Peñón, en el sur de Bolívar. Dirigiéndose a Hernández, quien estaba entre el público, el jefe de Estado le indicó que el primer artículo debe decir que el escudo tendrá dos cintas debajo de las patas del cóndor que digan libertad y orden justo. El único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia, afirmó el jefe de Estado. Para que quede bien sabedor nuestras próximas generaciones, que el único orden posible en una sociedad es el orden de la justicia. Durante la entrega de 50 títulos de tierra, equivalentes a 958 hectáreas, provenientes de la hacienda Las Pavas, Petro criticó la actual composición del escudo colombiano. No tenemos el cóndor, ni la riqueza, ni la granada, ni tenemos el canal de Panamá que hace parte del escudo nacional, afirmó, calificándolo como un escudo fantasmagórico. Y nuestro escudo dice libertad y orden, y el pensamiento y la acción conservadora de Colombia se junta a la idea de orden, mientras el pensamiento liberal y progresista de Colombia se junta a la idea de libertad. Por eso estos nombres están en un escudo que ya no existe, porque ni tenemos el cóndor, ni tenemos la riqueza, ni la granada, ni tenemos el canal de Panamá que hace parte del escudo nacional. Pidió que sea cambiado por una realidad actual y no la del pasado. El acto, en el que estuvieron presentes varios funcionarios del gobierno nacional como Marta Carvajalino, ministra de Agricultura, y Felipe Jarman, director de la Agencia Nacional de Tierras, sirvió para que 50 familias recibieran estos títulos correspondientes a los predios Chipre I, Chipre II y El Porvenir. En ese escudo fantasmagórico que debería ya ser cambiado por una realidad actual y no la del pasado, en ese espectro de escudo asoman en las cintas debajo del cóndor la palabra libertad y orden. Y yo me pregunto, ¿cuál orden? ¿El orden de la injusticia? ¿El orden que genera la muerte? ¿Esa palabra ordenada del terror? ¿O el orden de la convivencia, de la solidaridad? ¿El orden que genera la justicia? Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.